Hola a todos, todas, todos y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vlog diario esto de empezar los vlogs, nada más levantarme, sin tan siquiera mirarme al espejo si tengo alguna legaña muy mal, muy mal son las 9, no, 10 menos cuarto de la mañana hoy tengo que ir, como todos los vlogs que hago, que me salto en cofira abierto tengo que llevar a Belén al veterinario así que vamos a salir de paseo en el coche con a Belén y... estoy recién levantada, no lo hagáis en cuenta, por favor y si vais a eso, es que no sé si tengo como... algo hace un día de mierda, lo cual no me congratula en absoluto porque me hacía ilusión salir y quisiera sol y buen tiempo vamos a bajar a Belén vamos a desayunar y vamos al veterinario y luego, pues ya veremos ay, a echar gasolina que importante miren mira que me voy a poner el culillo para que se lo rasque ti 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 ay, buenos días a Belén ay, ven un poco para que está muy lejos ay, ay esta es nuestra rutina de las mañanas nos levantamos a Belén no viene a que le rasque mira, mira ay, me encanta a Belén no viene a que le rasque el culillo mira, 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 mira mira Capitán Pescanova, que guapo está que guapo está Capitán Pescanova es que si le dejo la visera es muy grande para su cabecita y se la dejo por delante no le gusta nada así que la tiene que llevar así retirada con las orejitas fuera y va perfecto con el impermeable ¿verdad que sí? ya no te mojas ya no te mojas ay, el pequeño ayuda que hay que secarse a Belén ti 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 Fíjate que ya al principio me dijo Me dijo mi cuñada La mujer de mi hermano Que también tiene un chihuahua Que hacían mucho una cosa con la garganta Y luego es cierto que pillé a Belino Haciéndolo y se lo consulté al veterinario Y me dijo que era reverse sneezing Es decir, estornudar para adentro Vamos, carraspear Y que cabía dentro de lo normal Lo que pasa es que lo hace tanto, tanto, tanto Que yo ya no sé Si es normal Y cada vez que bajamos a la calle Cuando está el ambiente seco Ves ahora mismo, hoy, por ejemplo, no Porque está lloviendo Que qué asco de día hace, por cierto Hasta el 40 de mayo no te quites el sallo Pues los días que no está lloviendo Que está el ambiente seco En cuanto baja a la calle y mete el hociquillo Entre las flores Ahora encima, como no han estado trabajando los jardineros Están los hierbajos, las espigas, las flores Por una parte está muy bonito Porque hay un montón de flores salvajes Hay un montón de amapolas Y violetas Y margaritas Y tal, está muy bonito Pero por otra parte Los perros como a Belino Que no levantan un palmo de suelo Pues eso, que no levantan un palmo de suelo Pues parece que están en la selva amazónica Y que por eso le compré las gafas No sé si visteis en mi Instagram Están discutiendo ahí a Belinchi Que le había comprado unas gafas Pero eso es para cuando hace sol Porque son muy oscuras Y si no hay mucha luz Apenas yo Ya hemos llegado al veterinario Lo que pasa es que he llegado 15 minutillos pronto Sí, 15 minutos antes Y no quiero entrar aún Por si están atendiendo a alguien Que como es con cita previa 20 minutos después Ya estamos de camino de vuelta a casa He parado a echar gasolina Estaba Estaba el litro de gasolina a 0,98 En mi vida En mi vida He visto yo la gasolina a ese precio Por debajo de un euro Agárrate a Belin A que me den curvas Jamás lo he visto Si a Belinchi Si ya llegamos Este tiene unas ganas De echarse la siesta Que todo el día de Belin No es una siesta en general Pero a 0,98 la gasolina Y me ha dicho Que sí que le peine todos los días Porque yo Sigue mudando todavía Y yo le peinaba Un día sí Un día no O tres veces a la semana O algo así Porque En el último vídeo Que hablé de En el vídeo de Belinchi Creo que fue Cuando hablé de la muda Fuisteis varias personas Las que me dijisteis Que no le peinaba Todos los días Por la piel Y sin embargo Me ha dicho el veterinario Que por el tipo de pelo Que tiene Avelino Que sí es bueno Que le peine Por lo menos Mientras está mudando Todos los días Porque así la piel respira Porque él tiene Como me ha dicho Es como si tuvieras Un edredón Y no ventilaras la cama Entonces Siempre que le peine Le remuevas el pelo Le des un Respire un poco la piel Y le vayas quitando Todos los días Por poco que sea La muda que tenga Que le toque Que eche ese día Pues va a venir bien Así que ahora Cuando lleguemos a casa No, antes de maquillarme Le voy a peinar Estoy preparando la comida Y hoy voy a comer Un poco de pasta integral Esta es de Mercadona Con Bacon Y Broccoli Que está Aquí Así que Voy a cocer La pasta Luego le echo Guardo un poquito Del agua de la pasta Y le echo Una cucharadita De Philadelphia Light Que lo tengo que sacar Y aquí hago el bacon Y el broccoli Luego lo junto todo Vale, ya he escurrido la pasta Y ahora Lo que hago es La vuelvo a poner En la cazuela Y para que no quede muy seca He reservado aquí Un poco Del agua Con el que he cocido La pasta Se la vuelvo a echar Y le añado Una cucharada De Philadelphia Light Y ya está ahí Sin aceite Ni Nada de nada Y esto Removemos Porque si le echas Solo el Philadelphia Sin añadir un poquito De agua Queda muy 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 Seca la pasta Que la he hecho Una vez Ya la hice La semana pasada Y Queda muy seca Así que Ahora le damos Un poquito de vuelta Lo voy a poner aquí Con el calor residual Se me está acabando La batería Mierda Y luego simplemente Lo que hago Añadir El brócoli Y el bacon Cuando se haya disuelto El Philadelphia Acabo de terminar De De Maquillarme Y de repasarme El pelo Que me lo hice ayer Y me lo he repasado Voy a grabar Ahora un vídeo He aprovechado Tenía la cámara cargando Voy a grabar Ahora un vídeo A las 6 Se publica vídeo Porque hoy es jueves Y luego Ya voy a grabar El 90 de fiancé Que Es que no lo he hecho bien No lo he pensado bien Porque mi vecino El de la batería Antes tocaba por las mañanas Pero ahora debe ser Que ya está trabajando Y ahora toca Por la tarde noche Y creo que me va a pillar Mi vecino Tocando la batería Con La hora en la que quiero grabar El 90 de fiancé No lo he pensado yo bien esto No he calculado las horas Me parece que vamos a dividir el vlog Y que empece un solo día Va a ser hoy y mañana Así me da más tiempo A hacer cosas Porque claro Hay que aprovechar Los días que no se trabaja Para trabajar Grabando Así que voy a encender las luces Voy a preparar esto un poco Voy a grabar El primer vídeo Luego se publica vídeo Lo comparto en redes Y eso Y luego en la anti de fiancé Mira que os voy a enseñar Porque acabo de terminar De grabar un producto exterminados Mirad Como tengo que ponerme aquí El invento Esto es una Un micro grabadora Que me compré Espera que lo voy a apagar Apágate Vale Porque me dijisteis Y yo estoy de acuerdo totalmente Lo notaba cuando editaba Que el micro solo de esa cámara No se escuchaba muy bien Con el eco de la habitación Entonces Me compré Este Pero Lo que pasa Que no lo puedo tener Apoyado así en la mesa Tiene que estar De frente a mi boca Y así es como lo tengo O sea Puede ser más rudimentario esto Y nada Y voy a tirar Todos los productos Que he sacado Que se han quedado por aquí Mira una cosa Que os quería decir Este siempre os he dicho Que es mi top coat favorito Vale Este de Revlon A ver que lo veáis bien Lo llevo usando Es que creo que Como mínimo 3-4 años El color stage Y el envy diamond top coat Pues le han cambiado El formato Ya no es así Ahora Es este El nombre es exactamente igual Como veis Espera que os enseño los dos El de la derecha Es el nuevo Y el de la izquierda Es como solía ser Vale Pues ahora si lo buscáis Que sepáis que es así Todavía no lo he probado Me hice las Las uñas ayer Y es cuando se me terminó este Así que espero Que cuando lo pruebe No hayan tocado la fórmula Porque me puedo enfadar mucho Pero bueno Que sepáis que le han cambiado El formato Y nada Voy a recoger Pues eso Que mira como se me ha quedado La mesa Después de terminar Voy a sacar El vídeo que acabo de grabar Al portátil Y está a punto ¿Qué hora es? Las Las 6-4 Está a punto de publicarse vídeo Así que nada Voy a sacar el vídeo De la cámara Y a compartir el vídeo Nuevo que se publica Hoy en redes Y a recoger todo esto Estoy respondiendo A los comentarios Para quien no lo sepa Cuando se publica un vídeo Yo la siguiente hora Se publica a las 6 Y si yo de 6 a 7 Siempre estoy respondiendo comentarios Por si llegáis en esa hora Pues ahí es cuando Suelo estar contestando Luego lo sigo leyendo Yo leo todos Lo voy leyendo a lo largo del día Incluso pasados los días Pero Pero esta hora Es cuando estoy respondiendo ¿Qué pasa? Que el vídeo que he publicado Es un 90 de fiancé Pero no es una Una Reseña de un capítulo entero No es uno de los largos Que suelo hacer Es una reacción Al vídeo de la nueva temporada Que empieza el 1 de junio Y está todo el mundo entrando Viendo el aviso de 90 de fiancé Y mira que la duración Son 13 minutos Que con 13 minutos Ya sabes que no es un 90 de fiancé De los buenos Y está todo el mundo diciendo Vaya he visto Que desilusión He visto la duración Me parto Mira tenemos alguno por aquí A ver Mira hay uno que me ha hecho mucha gracia Moira Dice yo Oye estudio Si que si Mimi Pues no mi cielo Y yo Pues si mi cielo Que son 13 minutos A estudiar Me encanta Dice Patricia Ay no way Me emocioné viendo el 90 de fiancé Pero viendo la duración Me quedé desconcertada El domingo El domingo Viene el vídeo largo Voy a seguir contestando En los comentarios Me voy a cambiar de ropa Y voy a grabar Un 90 de fiancé Esta vez si De los largos Que se viene Ay es que estoy de verdad Tan tan Living Con este puto reality Que no os hacéis una idea Me flipa Me flipa O sea es que me da la vida Me río tanto Ya casi ha terminado 90 de fiancé Creo que de hecho Hoy es jueves Hoy sale medio capítulo Y este domingo Creo que es el último Me parece Estoy casi segura Y Y ya casi ha terminado Es lo que estaba diciendo Por eso quería Colgar La reacción Shh Calla Quería colgar La reacción A la nueva temporada Para que os vayáis familiarizando Con las nuevas parejas Que va a haber Pero Si 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 Me flipa este reality Y ha habido Sorpresas Sorpresas Te da la vida Que Dejan ver Que muchas parejas Son inventadas Pero otras Son ciertas Claro Y de ahí salen parejas Matrimonios reales Etcétera Así que Bueno que voy a seguir Contestando en los comentarios Luego me he cambiado de ropa Y grabo Un 90 de fiancé Mira que me estoy poniendo La merienda Me he puesto Un queso fresco De estos De De burgo de arias Lo voy a acompañar A ver que esto con una mano Es complicado De unos Arándanos No me quedan muchos Ya casi Me los voy a dejar Para el desayuno mañana Y Le voy a echar por encima Un chorrín De sirope De agave Tampoco Al que os gusta Y ya tenemos la merienda Mira que viene que pronto Estoy a mitad de Grabar el 90 de fiancé He tenido que hacer una pausa Porque se ha calentado la cámara Pero me va a venir bien Para tomarme un ibuprofeno Escuchar Mira Escuchar a mi vecino con su batería Estoy en la oficina ¿Vale? Ahí está Mi habitación Aquí está el salón Y aquí está el pasillo O sea Esta habitación No linda ninguna pared Con su casa Ahora escuchad Me he tomado un ibuprofeno Porque es que me ha puesto hasta dolor de cabeza En serio ¿Qué hago yo? Es que He salido un día Una vez tuve que salir Porque estaba aquí teletrabajando Y tenía en la tele A tal volumen Que no oía Si hablaba con mi compañera por teléfono Y le toqué la puerta Y le dije Bajad el volumen del home cinema Tío Que aquí vive gente Por la batería nunca he dicho nada Pero es que Es que me parece flipante Vamos Puto dolor de cabeza Se me ha puesto No sé ni lo que estoy haciendo Un ibuprofeno Miren 346 minutos más tarde He tenido que hacer otra pausa Por eso se me hace ¿Qué hora es? Las nueve y media Por eso se me hace tan largo Grabar los vídeos De De 90 Day Fiance Porque Estaba mi vecino tocando la batería He tenido que parar He aprovechado Que me dolié la cabeza Y me tomo un ibuprofeno Gracias Luego se ha calentado la cámara He tenido que parar otra vez Para que se enfríe He empezado a grabar Se le termina la batería Cambio la batería Y ahora llevaba Como otro 25-30 minutos grabando Y se ha vuelto a calentar la cámara Claro es que tengo Todas las luces encendidas Os lo enseño Y tengo que tener La ventana cerrada Para que no entren ruidos ¿Ves? Pues tengo Las lucecitas Estas de De la pared Y tengo La luz de aro Y los dos focos Y la ventana La tengo que tener cerrada Porque si no Entran ruidos de la calle Y claro Me tiro Horas y horas Seguidas hablando Pues Hola Belina La cámara se calienta Menos mal Ya estaba terminando Estaba hablando De Rose y Ed Y eran la última pareja Y iba por la mitad A ver si no pierdo El hilo De por donde iba Porque claro Luego acuérdate Para empalmar El vídeo Pues nada Pues vamos a hacer una pausa Me voy a sentar aquí A esperar a que se enfríe la cámara 3 y 28 de la madrugada Por fin he terminado De grabar el 90 day fiancé Gracias mundo Voy a pasarlo al portátil Del micro voy a pasarlo En medio del vídeo El micro se me ha quedado Sin batería O sea que medio vídeo Va sin audio Entero No o sea no entero Con audio bueno Va a ser audio de la cámara Como hacía al principio Pero bueno Son las 10 y cuarto Son las 6 de la mañana Las 10 y cuarto de la noche La verdad que creo Que hoy no ha sido buena idea Grabar un vlog Cuando tenía tantos vídeos Que grabar Porque más que nada Porque no No hemos hecho nada Estoy pensando que a lo mejor Grabo mañana también Solo por meter un poco más De contenido If you know what I mean Porque este es el sexto vídeo Del anti-difiancé Si el sexto Pues quedan como mínimo dos Mañana grabaré el otro Ojo claro Es que no os he dicho Esta semana yo estoy de vacaciones By the way He empezado a grabar este vídeo ¿Estáis preparados? Bueno no Es que os lo enseño He empezado a grabar el vídeo A ver si puedo mover la cámara Un momento A las 5 menos cuarto Y he empezado a grabar el último clip A las 9 y cuarto Estos son los diferentes No sé que pasa ahora Con la cámara Que como máximo hace clips De 12 minutos Aquí ha sido una de las pausas Que he tenido que hacer Y aquí ha sido otra de las pausas Y ya de este último estado del tirón Pues eso Pues casi una hora hablando Cuando digo que me tiro Toda la tarde Para hacer un 90 de fiancé No es tontería Y luego Espérate tú la gracia Que luego falta editarlo Que este lo tengo que editar mañana Porque es el de este domingo Pero bueno No me quejo Sarna con gusto Lo pica Las cosas como son Voy a sacar también el audio Y ahora pues nada Pues en cuanto saque esto Vamos a pasear a Belino Creo que no está lloviendo Ahí os estaba diciendo Lo de las vacaciones Que esta semana Esto está desenfocado Enfócate Ahí Que esta semana estoy de vacaciones Del trabajo Porque las tenía ya cogidas Y mi coordinador me ofreció Si quería cancelarlas Pues para no estar en casa Porque ya las de marzo Cuando me iba a ir a Formentera Me las comí en casa Pero como luego Cuando empecemos a trabajar Con normalidad Vamos a coincidir todos Cogiendo vacaciones He dicho Mira Como las de marzo Eran del 2019 Que todavía me quedaban Me quedan tres semanas Quitando estas Del 2020 Ya me las cogeré Así que esta semana Pues no trabajo No teletrabajo Estoy de vacaciones Lo que significa Que el fin de semana Sábado y domingo También puedo grabar Y el lunes Porque no voy a estar de empalme No termino a las 7 de la mañana Así que eso es bien Así que mañana voy a grabar Mañana a lo mejor voy a Carrefour Porque estoy sin pescado Que más me falta Antes he visto Me faltaban varias cosas Pescado Y no sé qué más Y entonces mañana A lo mejor voy a hacer Un poco de compra Y a grabar más Esa es mi vida De pandemia Que insisto No me quejo Soy Soy una jodida afortunada Os lo digo en serio El trabajar desde casa Y el Yo creo que el hecho De que estemos en pandemia Y el verme visto Obligada A estar en casa El no poder andar por ahí De parranda Dando vueltas Perdida por la calle Yendo de visita A casa de fulano Y de mengano Me ha hecho centrarme más En el En el curro de Youtube Y de hecho Ha habido varias semanas Que he subido 3 vídeos Y joder Y eso O por fáciles que sean de editar O por fáciles que se graben Y que no lleven una edición Que sea aquí En plan Una película de Hollywood Pero es tiempo Y es trabajo que te quita O sea Os lo acabo de enseñar Desde No, no, no Estoy pensando que eso está mal Estoy pensando que eso está mal No ha podido ser Desde las 4 de la tarde Porque he empezado a grabar Después de que se publicara Entonces ¿Qué es esto que tengo En esta cámara? ¡Ah! Es el vídeo que he grabado De antes Es que antes De que se publicara El vídeo a las 6 He grabado otro vídeo Claro, claro Está aquí todo Pero ese vídeo Lo había sacado, ¿no? Vale, vale, vale No, no, no Ya decía yo No me cuadran las cuentas He empezado a las 7 menos 20 Este Este El kilicua Vale He empezado a las 7 menos 20 Y he terminado a las 10 y pico Con las pausas Del vecino batería Las baterías que se acaban Las cámaras que se calientan Las cabezas que te duelen Y te tomas un ibuprofeno A veces me desquicio a mí misma Esta sudadera es súper bonita Me encanta el color Así como dato añadido Y vamos a ir a pasear a Belino Y luego vamos a cenar Que creo que voy a cenar ¿Hoy he comido huevos? No No Pues voy a cenar Un revuelto de champiñones Que me quedan unos poquitos De la bandeja de champiñones Que tenía Para terminarlos Y un revuelto de champiñones Con una manzana Muy rico No te digo Justo cuando me llegan Las gafas que le he comprado a Belino Que os las enseñé por Instagram Porque esto estaba súper alto O sea, súper alto Muchísimo más alto que él Vamos Resulta que ya han estado por aquí A Belino, mira Ya no son más altos que tú Los hierbajos Resulta que han venido Los jardineros del ayuntamiento Y ya lo han cortado Bueno, pues nada Tienes unas gafas Para cuando nos compremos una moto Tienes unas gafas Para cuando nos comprimos una moto Para que vayas en el sidecar Ah, que está mirando a ver De qué lado se pone para hacer pis ¿Ya? No No hace gracia ¿Por qué hace? Por la derecha Por la izquierda Por la derecha ¿Te has decidido ya? Sí, ya está Hala, venga, vamos Espera, que hay un pis Que quiero oler Venga, Belino Que me quiero dar el paseo Hoy, no mañana Que es tarde Vamos Ahora ya sí Es que esta calle Aquí hay mucho que oler Esto le llama mucho la atención Y se queda por aquí Tenía que haber cruzado de acera Lo que pasa es que esa acera Está muy oscura Y me da miedo No, es que hay conejos Y hacen ruidos entre los Los matojos Ya está Hala, vamos Y hacen ruidos los conejos Entre los matojos Y me da susto Ojo, la verdad Que a esta hora de la noche Se está por la calle Hace una temperatura ideal Hace un poco de viento Eso sí Pero se está Se está re que te viene De buena gana Me quedaba yo En la calle Dando una vuelta Pero no se puede Uh, that highlight A ver, espera Que quito el volumen de la tele Que estoy viendo supervivientes Tengo estos champiñones Que me quedaban aquí De la bandejita De esta semana Pues mira, otra cosa Que tengo que comprar Los voy a trocear muy finitos Los he hecho a la sartén Los doro un poco Un huevito batido Y hala Revuelto de champi Rico, rico Apañado Ya tengo aquí Ay, como humea Como huele Al huevo Cuando lo he batido Le he echado un poquito De sal y pimienta Y ya tengo aquí El revuelto de De champiñones Y una manzanita Así que vamos a cenar Me he liado A ver supervivientes Y se me olvidaba Cerrar el vlog He dejado enchufada La puerta precisamente Porque sabía que iba a venir Estaba Ay, que bien está contando Este labial No lo utilizo mucho Es uno de la Una edición de Halloween Que sacó Makeup Revolution Este año anterior No, el O sea, en el 2018 He aguantado bastante bien Que hacía nada Y todo Estaba sentada Viendo la tele Y venía Avelina a buscarme Como diciendo Nos vamos a dormir ya Si, Avelino Ya nos vamos Me tengo Que quitar Esta cara Que me he pintado Estoy utilizando Por cierto Me mandaron de Primor La línea completa De esta marca Tenía un nombre francés Le Petit Masson Que es todo rollo Años 50 Un estilo así Muy vintage Muy pinab Ciertamente Y voy a probarlo A ver Agua micelar Tónico Aceite Mira, para los ojos Voy a utilizar este cleanser Aceite a leche A ver que tal Para los ojos A ver que tal desmaquilla Vamos a hacer la prueba Del algodón Literalmente La prueba del algodón Lo voy a dejar aquí Unos segundos Y a ver si deshace bien La máscara de pestañas Pero bueno Lo que se estaba diciendo Que estaba Uuuu Ay Pero Uuuu Esto pica un poco En el ojo También te lo digo Uy maricón Se lo ha llevado todo Pero es que creo Que se ha llevado Hasta mi visión No Esto Sabía yo Tenía la ligera impresión De que para los ojos No Joder Voy a probar el agua micelar A ver que tal Que Que este ha sido El vlog del día de hoy Que hemos hecho cositas Al final Y el vlog ha tenido que salir Larguete Y ya te digo Así que estoy Va a estar Pasillo arriba Pasillo abajo Hasta que me vaya a dormir Uy que fresquito Esto mejor aquí Si Porque Tengo la cabeza En mil sitios diferentes Es que es muy tarde Es la una y pico Uy Ya te digo Si es la una y media Y yo últimamente Me estoy acostando a las 12 Y levantándome A las 9 de la mañana Bueno Y me he levantado Un pelín más tarde Ah pues el agua micelar Muy bien también Ah Igual le queda a gusto Anda Vamos a quitar Los gusanos tumbados Que tenemos aquí De cejas Estaba pensando Micropigmentarme Las cejas Cuando se pueda Obviamente Pero bueno Ya me quedo yo aquí Divagando Con mis dudas Y mis consultas Me voy a dar un poco En este ojito Porque me he dejado Un poco Es que veo a Belino Subiendo y bajando Y me hace la gracia Y me voy a quitar también Esta ceja Bueno Me lo voy a quitar todo Claro pero Pues muy bien Muy bien Oye El agua micelar Está muy chula Además El valorcito Es muy agradable Bueno cuadrilla Voy a terminar De desmaquillarme Gracias por haber vuelto A pasar el día conmigo Corre por mi cuenta Si os ha gustado el vídeo Como siempre Se agradece un dedito Para arriba Y que os suscribáis Si no lo estáis Y os dejo aquí Mis redes sociales Me río por el bichillo Y la zona de comentarios Para que expreséis Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un besito muy fuerte Agur Ya Chau 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 Gracias por ver el video.